Y aquí estoy, una de las recopilaciones de la familia, que es la familia, que es la familia y que es la familia. Y aquí estoy, una de las recopilaciones de la familia, que es la familia, que es la familia, que es la familia. Y aquí estoy, una de las recopilaciones de la familia. Pero ahora os voy a enseñar donde dormimos y ahora vais a entender por qué nos parece que es muy importante. Y aquí estoy, una de las recopilaciones de la familia. Y aquí estoy, una de las recopilaciones de la familia. Y aquí estoy, una de las recopilaciones de la familia. Y aquí estoy, una de las recopilaciones de la familia. Y esto es una queso, amigos. Aquí, otra vez, no se pueden tomar chupitas de ostras. Y aquí no se puede beber si no tienes mañan en tu piel. Así que, cuando tenga posibilidad, no sirve más de una bebida a cada persona. ¡Ah! ¡Se me ha tocado de ostras! ¡Qué chido! Aquí tienes cócteles de unos 7 dólares, que es muy barato. ¿Qué tal son los chicos comerciantes? Son muy amigados. ¡No! No, no. Tienes más que de nada, tener bien, empajárselo bien, tener un poco de alegría, como te llevas mucho, y ya está. Tienes decir, no hay más de ver en la audiencia, ¿verdad? Si tuvieras que recomendar esta experiencia, los estudiantes, lo que vinieran. Me gustaría que vinieran, definitivamente. Hay que tener mucho coraje, hay que tener mucha personalidad. Hay que ser muy maduro, porque pasa por situaciones en las que no tienes que hablar, pero es una situación excitante y es una experiencia genial, única. Así que si quieren mandar el correo con alguien que le meten, ustedes miren, miren, yo les mando el e-mail y me les correo conmigo. Hola, muchas gracias, tengo veintiuno años y me encanta y estoy creando que vivo en Finlandia. Esto es por lo, una cura de colegio. Estoy creando turismo, quiero terminar la carrera. Gracias. 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 Gracias.